Bueno, buenos días a todos. A nosotros, bueno, gracias a Forbes, Alex y todo el equipo. Nos toca decir dónde hay que poner la plata. Así que la parte más fácil en este contexto de la Argentina actual. La verdad que hubo un panel de economía muy interesante, que quiero también un poco llevar las opiniones a ese terreno. Pero antes me parece que lo más relevante, o empezar, tampoco tenemos mucho tiempo, es con el mundo. Un poco lo que pasó desde enero del 2018 en adelante, una especie de risk-off, o sea, mala onda en los mercados, no tanto en el S&P, pero sí mala onda en los mercados emergentes. Argentina lo sufrió de lleno, muchas veces el que tiene la vulnerabilidad es el que más sufre. Y esa mala onda terminó en diciembre con el cambio de la Fed. Los datos siguen siendo malos, uno mira los datos económicos, comercio internacional, producción industrial, etcétera, etcétera, a nivel mundial, son malos, pero hay una expectativa positiva, yo digo realidad versus expectativa, basada en esto, en este cambio, en este giro en U que pegaron los bancos centrales con la Reserva Federal y el de China a la cabeza. Entonces, en ese contexto, ¿qué podemos esperar en este año? Riscón, risk-off, nos aflojamos un poquito el cinturón de seguridad, pensándolos desde la óptica de un país emergente. Así que, Pablo, por ahí, arrancar contigo, ya que te veo con el micrófono preparado. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, antes que nada, buen día. Muchas gracias a Forbes por la invitación. La verdad que la pregunta no es intuitiva, digamos, no es fácil de saber qué es lo que va a pasar. Déjame arrancar con que, digamos, creo que estando en Argentina, tal vez la mayor lección o la lección más grande ha sido un 2018 donde muchas de las carteras de argentinos, inversores, no importa de qué tipo, se han encontrado muy concentradas en riesgos y creo que la mayor, digamos, lección a aprender es justamente ver de qué manera nosotros podemos asesorar a empresas o a individuos considerando que tenemos la puerta abierta en el mundo para poder efectivamente realizar o construir carteras bien diversificadas. A partir de ahí es donde, digamos, dada la coyuntura, tenemos que trazar una estrategia y nosotros particularmente somos moderadamente optimistas de las variables más allá de, digamos, que estamos en el pico del ciclo económico en el mundo, que los bancos centrales, como decías, hayan tomado nota de la necesidad de tal vez desacelerar esa política monetaria un poco más contractiva, ya sea por el lado de la FED, digamos, a través de la hoja de balance, de cambiar la composición de la hoja de balance de la FED o de los bancos centrales de, digamos, dejar para más adelante el aumento de la tasa de interés, nosotros con los activos de río somos moderadamente optimistas, creemos y consideramos que tanto las corporaciones americanas con un crowding out un poco más liviano en Estados Unidos, y digamos, los estímulos de China para los países emergentes, nosotros sobreponderamos lo que es bonos por sobreacciones y preferimos Estados Unidos y tal vez emerging market por sobre Europa, en lo que es bonos tal vez preferimos las corporaciones por encima de los soberanos, porque creemos que los soberanos están demasiado adelantados en lo que es bonos, entonces preferimos jugar esta, digamos, esta nueva etapa en el ciclo económico global, donde vemos que puede caer la desaceleración en la macro, del lado de los bonos, y particularmente de compañías que están sanas y que tienen un grado de liquidez superior a lo que hemos visto en el pasado. Ahí por ahí el problema con el que nos topamos, y a ver Ana, cuál es tu opinión, es un poco como que el inversor argentino está acostumbrado a tasas que cuando... Un poco esto surge con el blanqueo, el blanqueo concentra riesgo en Argentina y de pronto sucede la crisis. Entonces hoy se da esa situación de portafolios un poquito golpeados, con tasas en bonos argentinos altas, y en esa diversificación del mundo, tasas que uno tiene que armar un portafolio con tasas más bajas. Acostumbrarse a que realmente nosotros tenemos una expectativa que no está bien alineada entre lo que son los riesgos y los retornos a los que estamos acostumbrados. Si algo nos enseñó, el 2018 es el punto de dolor de asumir el verdadero riesgo de ser un emergente y el peor de la cuadra de los emergentes. Yo diría que coincido en casi todo, te diría que me sacaste un poco las palabras de la boca porque yo soy más renta fijista para el año que viene. Me gustan los corporativos americanos. Entiendo que los argentinos somos plazofijistas locales. A mí me ha pasado, y con Leo lo hemos charlado muchas veces, de sentarme con un inversor privado, mi expertiza, claro, y me presento a Ana Cohen, yo soy experta en inversores privados, digamos, personas particulares con alto poder adquisitivo, y vos te sentás con ellos y les decís, tenés tu casa acá, tenés tu fábrica acá, tu auto acá, tu familia acá. Vas a tener tus bonos acá también. Y te miran con cara de vaca dormida y van y dicen, bueno, dame ahí 24. Esto es lo que pasa. Lo que estamos viendo como tendencia es que, si bien siguen siendo bonistas argentinos en algún punto, este tipo de inversores puntualmente están privilegiando otras estrategias. El impacto post blanqueo no es solo la crisis, es también la figura de la renta financiera. Ya los instrumentos con cupones tienen un impacto en las declaraciones juradas complicadas. Hay también una búsqueda en la globalización y en la apertura de mercados, que es una gran noticia para los argentinos. Hoy no tenemos por qué estar circunscritos a las entidades financieras que nos asesoran acá y a custodiar acá. Hoy tenemos acceso a mercados de afuera. Hay productos de administración activa que queda el retorno encapsulado en eso, que tiene el doble mérito de poder contratar gente que tenga el criterio y la mirada sobre Bloomberg o Reuters todos los días y una administración activa y que la rentabilidad del portafolio quede encapsulada ahí. Los fondos son una alternativa y diferimos los impuestos. Y creemos que hace todo el sentido del mundo empezar a desencillar hasta que aclaren términos de lo que son los próximos meses. Escucho hablar mucho de impuestos, con lo cual pasó a ser finanzas más impuestas, inversiones más impuestas. Sin duda. Que en todas partes del mundo era así, pero como en Argentina, al estar exento siempre corría por otro carril. Hablamos mucho de corporaciones y tenemos un gerente de banca corporativa, ¿no? Así que estamos obligados a hablar con Nicolás de cómo ves vos a las empresas. Porque muchas veces el riesgo soberano, por ejemplo en Argentina, uno tiene alguna percepción o hoy lo miramos a través de los CDS, un CDS argentino a 5 años está próximo a descontar una probabilidad de default de 40%. Y por otro lado tenemos el mundo corporativo, muchos bonos corporativos de empresas sanas, pero que se ven arrastrados. Sí, a ver, el mercado corporativo, por virtud o falta de virtud de los últimos 15 años, está bastante desapalancado, sobre todo las empresas grandes, medianas, las que tienen bonos en los mercados. Entonces son empresas muy sanas que si las sacamos de Argentina, tal vez la gran mayoría serían investment credit. Y eso un poco ahora se está viendo por cómo son las curvas de bonos, de rendimiento de bonos en Argentina, que varias empresas están cotizando en términos de spread por debajo del soberano, un poco mostrando esta diferenciación que vos bien decías. La realidad es que así todo, cuando uno mira en términos absolutos, todavía son niveles de tasas muy altos. Y las empresas hoy por hoy, las necesidades de financiamiento, o bien las tienen cubiertas, o bien también como todos acá estarán esperando un poco qué pasa con el escenario político, como para aumentar CAPEX o hacer inversiones o compras, lo que fuera, con lo cual tampoco hay una necesidad urgente de ir a los mercados a financiarse a tasas que por ahí uno podría esperar que en ciertos escenarios sean más bajas, no en el muy largo plazo. Entonces, la verdad que tenemos la situación que es bien particular de Argentina, donde una vez más, como hace varios años atrás, el soberano está por encima de los corporativos, por lo menos uno de los corporativos más grandes. Es bueno, es bueno, pero igual todavía todavía falta como para que se desempujona que las empresas salgan al mercado. Un poco lo que dijo Eduardo Constantini, el empresario fue cauto y no se endeudó. Exactamente. Y os quedó atrapado en la dinámica del soberano. Exactamente, y también hay otra forma de financiamiento, hemos visto últimamente mucho financiamiento de las multilaterales, de ECA, sobre todo para proyectos de infraestructura, que son los sectores más dinámicos en cuanto a financiamiento, por lo menos en montos grandes, es el sector de Oil & Gas, y el sector de generación de energía, ya sea renovable o no, y eso siempre se beneficia también de todo el esfuerzo de las multilaterales, de vuelta a las agencias de exportación de otros países, bancos comerciales, los mercados hasta cuando estuvieron abiertos, con lo cual se ha completado bastante ese financiamiento y ahora, de vuelta, todo el mundo esperando a ver qué pasa. Esperando las elecciones. El panel de economía que me pareció, la verdad, muy divertido, un poco el contraste entre Marina, y acá voy a hacer una lectura personal, detallando hechos concretos, y obviamente González Fraga en un rol más desde el gobierno, pero casi que uno podría decir el bueno y el malo. Así que desde el panel nosotros de inversiones, estoy obligado, porque el público lo pide, de qué lado nos ponemos, ¿no? Del lado del bueno, del malo, estamos preocupados, si tenemos que pensar hoy un portafolio de alguno de nosotros, argentino, dónde sobrepondero, dónde supondero, tocó, sigamos en el orden. Si sigo en el orden... Yo iba a decir que no estuve en el panel, así que no voy a responder la pregunta, porque llegó un poco más tarde. Casi que me voy a poner en el medio, no es necesario ponerse de un lado o del otro. Nosotros hoy, en lo que es Argentina, digamos, siempre vamos a jugar por la renta fija, creemos que todavía el proceso electoral no está pradiciado en las acciones, la volatilidad que está por delante el equity creo que lo subvalora. Nosotros a la hora de seleccionar activos de renta fija en Argentina somos más de los que privilegiamos esa parte cauta de las empresas poco endeudadas, tal vez generadoras de sus propias divisas a la hora de repagar su deuda, y con bajos índices de endeudamiento. Hay empresas que tienen una historia sana para contar, creemos que en torno de construir un portafolio bien diversificado, el riesgo se puede conocer un poco más estando acá, y estamos privilegiando algunos nombres privados. Creemos que el soberano casi indefectiblemente tiene muchos desafíos por delante, independientemente de quién gane la elección, entonces para un portafolio, digamos, entre riesgo bajo y moderado, preferimos mirarlo de afuera en el corto plazo. Recuerdo que el 2001 está presente, con corporaciones pagando o reestructurando en condiciones muy benignas para el acreedor versus el soberano. Sí, bueno, ahí creo que muchos de los que estamos acá en 2001 no nos parece tan lejano, pero el carácter del emisor muchas veces está apreciado dentro de lo que rinden los bonos, y eso también es importante a la hora de seleccionar un activo en un portafolio, digamos. Sí, porque se dan situaciones medias extrañas, como por ejemplo el caso de YPF. En el caso de YPF, cuando uno mira la experiencia de Petrobras, Petrobras es una empresa que sigue valiendo 150 mil millones de dólares, vale lo mismo que cuando la acción valía menos de 5 dólares. ¿Cómo hizo la empresa para multiplicar por 3 su valuación? Y hablo de la empresa mirando toda su estructura de financiamiento. Accionista y deuda. Lo que hizo fue después de un proceso muy interesante de cambio de management, empezar a generar un cash flow positivo y empezar a repagar la deuda. De casi 120 mil millones de dólares de deuda, la bajó a la mitad. Los accionistas son los que treparon en todo ese valor. Y tenemos el papel, bueno, ayer estaba rompiendo nuevos máximos arriba de 17. Y se da justo en este momento político tan delicado que YPF, después de un manejo muy bueno en estos 3 años, algunos pueden criticar la política del precio de las naftas, etcétera, pero logra tener flujo de caja positivo y empezar a pagar la deuda. Que fue el disparador que muchos recordamos de Petrobras. Pero claro, ¿ahora qué problema tenemos? Nos falta el tema político, ¿no? Paso, elecciones, segunda vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, a veces hay, uno ve, ¿no? Muchos papeles o sectores que son atractivos, pero ahora falta lo que sobraba dos años atrás. A ver, sin hablar inclusive de YPF, no es acerca de YPF. Son procesos, lo que vos contás de Petrobras no fue en dos meses, ¿no? No fue en siete meses, cuatro años. Acá, si querés contar cuándo empezó la crisis actual, fue en mayo del año pasado, no pasó un año todavía. Cuando hablamos de inflación también, hay países que han bajado la inflación en siete, ocho años. Entonces, son procesos. Acá, obviamente, hay una ansiedad, porque está justamente un periodo eleccionario este año. Pero son procesos. Nadie dice que YPF, otras empresas, no importa, puedan pasar por el mismo proceso que pasó Petrobras. Pero llevan tiempo, llevan tiempo. Entonces, también hay que tener eso en cuenta cuando uno piensa y toma decisiones, ya se saca conclusiones, digamos. Son procesos largos por naturaleza. Entonces, eso acá a veces perdemos la perspectiva un poco cuando estamos en el día a día, de que estas cosas, todo lleva tiempo mejorar y cambiar. Esa es la realidad. Ahí marcó claramente la afiliación a Fraga, me parece. Es una broma. Como dije, no estuve en el panel, así que no sé ni de qué hablar. Sí, coincido, coincido. Yo agregaría algo que es una obviedad, pero que en definitiva nos pasa. El proceso eleccionario de este año tiene impregnadas a todas las decisiones de corto y de mediano. Tiendo a coincidir con vos en términos de lo que son la elección de bonos corporativos que tengan una linda historia para contar. Insisto en los vehículos de inversión que activamente administran estos portafolios. Cortaría muchísimo la curva, si puedo, para mitigar la volatilidad. Y lo que tenga que estar en pesos, que esté lo más líquido posible. Tenemos el desafío adicional de que nuestro mercado es poco profundo y que cualquier pequeño cisne negro que vuelva a salir nos genera otra situación de liquidez que, digamos, hoy el mercado no está demasiado adepto para solucionar o solventar. Cash is King, me parece, por los próximos meses y más que nada por un tema del proceso eleccionario. Lo que no quiere decir que no coincida también con que la macro es desafiante. Sí, correcto. Y bueno, ya nos falta poquito y quiero traer un tema que a mí me apasiona desde hace tiempo. Y vos, Pablo, hablabas de los mercados emergentes como atractivos este año. Y tenemos un vecinito, un vecinote Brasil, al lado, que sufrió, desde mi óptica, un proceso bastante parecido también al argentino con distintas cosas, como que allá el populismo cayó, el tipo de cambio pasó de 1,50 a 4,50 con el gobierno del populismo. Entonces el ajuste no lo pagó el que venía, sino el que estaba. Y esa concepción sociológica hizo que el votante actúe de otra manera. Y me parece que el gobierno de Bolsonaro viene también con una agenda no gradualista, o mejor dicho, para nada gradualista. Empezó atacando el principal problema de todos, que es la reforma previsional. Y ahí quiero traer un poco este tema porque, bueno, en Argentina tenemos uno de los papeles que más opera, que es Petrobras, que es petróleo, que no tiene que ver con la dinámica por ahí potencial atractiva que puede tener Brasil, pero bueno, tiene sus bemoles. Tenemos un banco, tenemos algunos CDRs, tenemos Vale, con todos sus problemas también de China, de las minas, tenemos CDRs de Bradesco y CDRs de Banco Santander de Brasil. En los dos minutos que nos quedan, si hay alguna reflexión en el sentido de lo de Brasil, para arriba, para abajo. Mirá, nosotros somos optimistas con la agenda de Bolsonaro. Yo quería reflexionar acerca de lo que decía Nicolás, complementando lo que decía él. Brasil tiene una historia de muchos años de una cuenta capital abierta, que puede hacer de buffer a los desequilibrios macroeconómicos y que los pudo hacer, y eso es lo que nos falta a nosotros, la paciencia de tener una cuenta de capital abierta que nos permita, tanto en el RISCON como en el RISCOF global, poder hacer el buffer a la hora de equilibrar los desajustes. Brasil creo que tiene por delante una agenda muy desafiante también en términos macroeconómicos, en sus desbalances, porque tiene un mercado interno y está abierto al mundo de una manera distinta a nosotros. Lo hace más, creo que lo peor que tenía Brasil, que era dilucidar ese escenario binario en términos políticos, lo tiene atrás y tiene la historia por contar más interesante por delante. Nosotros somos optimistas con Brasil, de hecho, un poco recomendando lo que puede llegar a ser el rollover anticipado del Global 19, nosotros largamos en esta semana un reporte de cómo alocar el reinvestment del Global 19 y pensamos en empresas brasileras. Nos gusta más la historia de algunas corporaciones que del Soberano, por esto que decíamos de los desafíos que tiene la macro y la necesidad que va a tener Brasil de seguir fondeando sus desequilibrios desde que se ponen en marcha las decisiones políticas hasta que se implementan y tienen efecto esas definiciones. Entonces ahí somos optimistas con Brasil por el lado más de la renta fija. Ahí en el mundo de los fondos comunes, Ana, también está la posibilidad de fondos de exposición a Mercosur. Sí, hoy los fondos comunes de inversión con oferta pública en la Argentina tienen acceso a papeles del Mercosur puntualmente en una proporción alta, que es una linda manera de diversificar en emergentes. Brasil claramente es una de las buenas historias para contar en los próximos meses, supongo. Más que nada, porque me retrotraigo a lo anterior, los commodities resultan ser eventualmente una linda historia de nuevo para contar después de que la FED decide sacar el pie al acelerador y las compañías como Petrobras o como algunas generadoras de activos, aunque los bancos pueden ser las beneficiarias. Las empresas también, Nicolás, ¿no? ¿Algún negocio para hacer allá puede haber? Nosotros tenemos bastantes clientes que operan significativamente en Brasil, en otros países de la región también, y evidentemente hoy por hoy el motor del negocio de ellos está viniendo de Brasil, que cuando fue el 2012, 2013, les pegó también bastante con la devaluación. Parecería ser que hoy por el lado económico el gobierno de Bolsonaro las expectativas, ya lo vimos con el Ibovespa que cruzó los 100.000 puntos, todavía el mercado le está dando el espacio, el changui, para ver qué pasa la reforma previsional y que empiece, digamos, de vuelta a crecer el país, que es lo que a nosotros también como país nos vendría muy, muy bien, digamos, ¿no? Tampoco como el mundo, ¿no? Realidad versus expectativas. Y al final los inversores lo que hacemos es comprar expectativas, que después se tienen que transformar en realidad y ahí es donde uno gana o pierde plata. Así que, bueno, acá tenemos un cartel en rojo hermoso que nos dice que se nos terminó el tiempo. Les quiero agradecer a todos. Bueno, y espero que las conclusiones, yo me llevo algunos títulos y algunas conclusiones que me parece que están claras, les hayan servido y ya les damos paso al siguiente panel. Gracias a todos.